Y el día de hoy, 31 de agosto de 2023, finalmente estrenó en Netflix la serie Live Action de One Piece. ¿Y qué nos ha parecido la serie Live Action de One Piece? Bueno, en realidad, la mejor adaptación de anime de Netflix a la fecha, porque hay que recordar que la muy brillante adaptación de Ronin Kenshin en realidad era distribuida por Netflix, pero no enteramente su producción, y que esta ocasión es completamente su producción. Ellos trabajaron en Mancuerna con Ichiro Oda, el creador de One Piece, quien dio su blessing. Y hay que aceptar que Oda-san, así como tuvo un exitazo con la creación de la historia de One Piece, una historia tan exitosa que ha durado más de 25 años en manga y anime, adicionalmente a eso, se anotó otro exitazo con esta serie, porque en realidad es una adaptación brillante. El elenco se ha adaptado muy bien a sus papeles, en especial Iñaki Godoy como Luffy, el chico nació para interpretar al personaje y nos transmite su muy buena vibra, y todos deseamos que sus sueños se cumplan, y de hecho nos motiva a todos, igual que motiva a sus primeros compañeros, Zorro y Nami, a tratar de dejar todo y echarnos al mar y realizar nuestros sueños. Un detalle interesante del inicio de la serie de los primeros episodios ha sido el hecho de que la serie, en lugar de empezar directamente con los flashbacks de cómo comienza la historia de Luffy, comienza por el segundo capítulo del manga, ya cuando él está en el viaje, y te lo cuenta a través de flashbacks, es una manera interesante de contarlo. También la serie, al inicio, el mundo no se siente tan vasto como pudiera sentirse tal vez en el anime, o tan vasto como un pequeño detalle, es el detalle de que One Piece está saliendo en un mundo que ya existe, Piratas del Caribe, y Piratas del Caribe nos mostró un mundo enorme lleno de piratas, entonces es un poco difícil no comparar ambas cosas, aunque en realidad One Piece fue primero, pero cuando piensas en piratas, piensas en Jack Sparrow y Piratas del Caribe, y la serie en sus inicios del mundo todavía no es tan vasto, pero sí tiene todo el feeling de One Piece, hay algunos personajes cuyos diseños podrían ser un poco debatibles, como el diseño de Shanks, pero el diseño de Luffy, Nami y Zorro están justamente on point, al igual que las personalidades. Otro detalle súper fuerte de la serie es las artes marciales, o sea, los combates son espectaculares, o sea, ese nivel de calidad marcial espectacular, los combates, las técnicas de espada, o sea, se nota que los actores dedicaron su tiempo a entrenarse, sobre todo en el caso del actor de Zorro, McEnew, que ya lo habíamos visto anteriormente en la adaptación americana de Caballeros del Zodíaco, su manejo de la espada es sencillamente espectacular, inclusive las escenas en las que usa la tercera espada, que uno de los chistes del primer episodio casualmente es cómo usarla y dónde va, para las personas nuevas que no han visto el mundo de One Piece. La adaptación se forma muy bien, de hecho, uno de nuestros mayores complaints, más que de adaptación, es el hecho de que Netflix haya decidido sacar los ocho episodios, lo que no da tiempo de que haya esta conversación en línea de qué va a pasar en el próximo episodio, o toda esta conversación de esto me encantó, no puedo esperar a la siguiente semana, nos hubiera gustado que los ocho episodios hubieran sido distribuidos, dos y de ahí en adelante, uno, 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 para darle un mayor periodo de respirar, un mayor periodo de vida a la serie, pero obviamente esta no es la manera de lanzar shows de Netflix, Netflix le gusta lanzar de una manera que tú puedas hacer el Big Binge, o sea, que tú puedas verte la serie en un fin de semana y tu fin de semana se trata de esa serie. También otro detalle a considerar es que esta serie es un regalo a los fans de One Piece y básicamente gran parte de las personas que están viendo la serie Life Action ya conocen la historia, es decir, no hay esta expectativa porque ya saben lo que va a pasar. O sea, en el caso de One Piece no es como el caso de Game of Thrones, el hecho de que no es tanto el público nuevo, hay público nuevo, pero un alto porcentaje del público es público que ya había construido el anime y el manga, por lo cual la historia sabe que no tiene esta expectativa, así que es un solo cajonazo, este es el fin de semana de One Piece, todos vamos a estar todo el fin de semana viendo los ocho episodios, viendo qué cambia comparando con el manga y algunos cambios como es demasiado el Mepo, yo no necesitaba ver tanto el Mepo, fuera de esto está súper bien desarrollado el personaje, esto de momento vimos los dos primeros episodios porque como les decimos queremos disfrutarlo un poquito más, pero hasta la fecha para nosotros los dos VIP son Iñaki y Makinu, Iñaki ha hecho a Luffy suyo, tratamos de ver la serie con el doblaje original japonés pero hay una especie de choque, no solo el movimiento de los sabios que no machea obviamente, sino el hecho de que ver estos personajes y su energía no va con las voces un poco más subidas, por lo menos Luffy un poco más subidas y gritona de su sello original, por lo cual por ahora nos estamos quedando con la versión en inglés, durante el fin de semana vamos a también ver la versión en español y les dejaremos nuestros comentarios de cuál es la definitiva de la versión que más nos gustó en la ruta del geek, pero de momento les recomendamos mucho ver la serie One Piece, es una muy buena manera de empezar la serie de Veris Blue, verlo de una manera más corta, en menos de ocho horas, y tener ya un pantallazo, y si deciden sí sumarse y volverse a una cama más y sumarse al mundo y ver todo One Piece, hay que recordar que en Netflix está el anime y está bastante avanzada la serie. Algo de plano que sí no nos gustó mucho, pero que es consecuencia de adaptar a la fashion, es que básicamente los Transponder Snails pasaron de ser estas criaturitas adorables que quisieras tener una A, Nightmare Fuel. De hecho, en el primer trailer, Boggy nos asustó y uno pensaría que era lo más terrorífico de la serie, no, Boggy es adorable comparado con los Transponder Snails. En realidad son nefastos y babosos. Pero fuera de eso, y del hecho de que curiosamente el Transponder Snails de Garp se ve como Garp, y en realidad debió verse como la persona con la que estaba hablando, que era la tendencia con la que veníamos del material fuente original, no sabemos por qué tomaron esta decisión en la serie. En resumen, la actuación de One Piece se ve espectacular. Sí se sienten algunos pequeños efectos como consecuencia del hecho de que es una serie de streaming y tiene un límite de presupuesto, que nos hace preguntarnos cómo se hubiese visto de haber sido lanzada a cines. Pero es una historia tan larga y tan vasta que no hay otra manera que serie. Por otra parte, Netflix no quería que nos quedara duda de que es una serie para un público adulto. La serie tiene sangres, destajos, más sangre, sesos, y desnudos del Mepo. Netflix siendo Netflix. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden dejarnos en los comentarios qué les ha parecido esta adaptación. Y si ya la vieron toda o la van a ver poquito a poco, recuerden dar like y subscribe. Somos la Ruta del Geek y subimos videos como este todos los días. Saludos.